Hoy hablaremos de un gran karateka okinawense, uno de los más grandes desde mi punto de vista. Era duro como una piedra, viajó a China en innumerables ocasiones con tal de mejorar su karate y crear katas nuevos. Estamos hablando del gran Choyun Miyayu, padre y creador del Goyurriu, del bueno, no de este. Soy David Sánchez y este es mi canal, David Sandoyo, comencemos. Nacido el 25 de agosto de 1888 en Naha, Okinawa. Cuando tenía 3 años, Choyun Miyagi fue adoptado por sus tíos, ya que quedó huérfano a temprana edad. Al adoptarlo, cambiaron su nombre de Matsu a Choyun. Sus padres eran un matrimonio de ricos comerciantes de plantas medicinales. Para ello, disponían de dos barcos propios para comerciar con China. Esto en el futuro le facilitaría a Miyagi que pudiese dedicar su vida al karate con cierta comodidad. Al crecer en Okinawa, una tierra rica en tradición de artes marciales, Choyun Miyagi comenzó su entrenamiento en karate a la edad de 11 años aproximadamente, con el maestro de Tomari y famoso luchador Ryoko Aragaki. Uno de los pocos maestros que ganó en una pelea abierta a Chokimoto. Los entrenamientos eran brutales físicamente y consistían básicamente en construir un cuerpo fuerte y ágil. Al poco tiempo, Miyagi comenzó a destacar entre los demás jóvenes. Es por eso que cuando contaba con la edad de 14 años, su maestro le presentó al gran Kanryo Igaona, con el que aprendería durante 13 largos años. En busca de más conocimiento, Miyagi se embarcó en un peregrinaje a China, lugar donde su maestro había aprendido sus formas, mezclándolas con el Toudi y el lugar de nacimiento de muchos estilos de artes marciales. No le fue una tarea fácil, ya que a menudo rehusaban enseñar artes marciales a un extranjero. Allí se sumergió en el estudio de las artes marciales chinas, tanto intelectualmente como físicamente, para su posterior regreso a Okinawa mezclarlas con las técnicas tradicionales de Toudi. Esta experiencia transformadora sintió las bases de lo que más tarde se convertiría en la base del Goyu Ryu. A su regreso a Okinawa, el maestro Igaona estaba gravemente enfermo, y lo nombró su sucesor justo antes de morir. En 1921 es elegido para representar el Nahate en una presentación ante el príncipe de Japón, dejando impresionados a los japoneses. Entre 1929 y 1930, Sensei Miyagi, con tal de mejorar el Irikumi, realizarlo con más realismo y reducir lesiones, probó de introducir las protecciones de cabeza, pecho, ingle y manos en el karate. No voy a entrar mucho en detalle, ya que tenéis un vídeo en el que hablo de ello. Os lo dejaré en la descripción. Sobre 1932, Jigoro Kano, el fundador del Judo, invitó a Sensei Miyagi a una demostración de karate en Japón, pero Sensei Miyagi envió a uno de sus discípulos más avanzados para representarle. El elegido era Jinan Shinzato, al cual le preguntaron cómo se llamaba su estilo de karate. Esta pregunta le pilló por sorpresa, y lo que le vino a la mente fue Hanko Ryu, que significa estilo medio duro. Al llegar a Okinawa, se lo comentó a Sensei Miyagi, el cual, tras pensar unos momentos, decidió que le daría el nombre a su estilo de Goju Ryu, que significa estilo duro y suave. Para el nombre se inspiró en un poema del Bubishi, y aquí es donde vemos la primera referencia a este libro, que tocaremos algún día en este canal. El precepto dice... Todo en el universo respira duro y suave. Continúa con sus viajes a China, con tal de profundizar en su karate, y a su vuelta, sobre 1940, junto a Sensei Nagamine, crearon los katas propios que llamaron Gekisaida Ichi y Gekisaida Inni, con tal de facilitar el aprendizaje del karate a los nuevos alumnos, tal y como hizo el Sensei Itosu con los Pinan. Tras la Segunda Guerra Mundial ocurrió la ocupación de Okinawa, por las fuerzas aliadas. Este fue un periodo turbulento para el arte del karate. Entre los muchos fallecidos de la guerra se incluía a uno de los hijos de Miyagi, y su estudiante más avanzado, Jinan Shinsato, el mismo que inspiró en parte al nombre que se le da hoy en día al Goju Ryu. Durante un bombardeo también, perdió los escritos que había recopilado durante años en China, y sobre Toadie, para escribir su libro. Así que por desgracia nos hemos perdido lo que posiblemente habría sido una obra maestra del karate, y quiero imaginar que hubiese estado a la mismísima altura que el Bubishi. Hubo un periodo en el que se dejó de lado el entrenamiento, mientras se reconstruía el país. Sensei Miyagi es nombrado entonces director de la Asociación Civil de Okinawa de Educación Física, y reanuda sus clases de karate, en la Academia de Policía, y en su dojo particular, conocido como el Jardín, ya que su dojo era el jardín de su casa. Los entrenamientos en el jardín de su casa eran muy duros, muy físicos, y tenían la peculiaridad de que te podía estar haciendo transportar piedras de un lado a otro, para el día siguiente volverlas a llevar al mismo sitio. Naturalmente no eran piedrecitas. Por desgracia, Chojo Miyagi murió el 8 de octubre de 1953, a la edad de 65 años, sin haber dejado un heredero oficial de su estilo de karate. Su muerte se debió a un infarto de miocardio, y no fue el primero que sufría, sino que sería el tercero y definitivo. Y ahora vamos con algunas de sus frases para cerrar este vídeo. Primera, Goju es el sauce que el fuerte viento golpea, decía Miyagi-sensei. El fuerte viento golpea al sauce, éste nunca se resiste al viento, permanece pasivo, pero nunca se rompe. De este modo, tomamos ventaja de la fuerza del oponente. Segundo, hay tantas cosas en el karate que no tienen sentido para mí, y tantas cosas que no entiendo. Así, mientras nuestros maestros están vivos, hemos de verlos y hacerles muchas preguntas. Aún así creo que es muy difícil encontrar las respuestas. Tercero, cuando tu temperamento aumente, baja tus puños. Cuando tus puños bajen, calma tu temperamento. Cuarto, creo que cuando se otorguen cinturones negros con rangos de edad en artes marciales, en concreto karate, inevitablemente causará problemas. Este sistema de rangos creará discriminación. Los karatekas serán juzgados por su rango y no por su carácter. Creará niveles superiores e inferiores dentro de la comunidad del karate, lo que llevará a la discriminación. Quinto, estudiar karate hoy en día es como caminar en la oscuridad sin una linterna. Hemos de ir a tientas en nuestro camino en la oscuridad. Espero haber hecho honor con este vídeo a uno de los más grandes de Okinawa, desde mi punto de vista, el gran Choyun Miyagi. Y si te ha gustado el vídeo y te ha servido de algo, ya sabes, comenta aquí abajo que estaré encantado de leerte y dame un fuerte like. Un abrazo y hasta el próximo vídeo, budokas. ¡Adiós!